muy buenas noches muy buenas noches comunidad bueno bueno pues bitcoin más o menos más o menos en él en el paz en el camino que lo queríamos quizás quizás a fin me hubiera gustado que esta confluencia hubiera llegado ahí pero de momento parece ser que no quiere el gesto es como como cuando quieres entrar a una suegra no quiere no quiere pues el bitcoin está que no quiere bajar está ahí bueno está bien yo no que quiera que baje más pero es que como tengo unas compritas ahí siempre me queda ahí al borde casi en 10 pero bueno todavía hay varias posibilidades de hecho vamos a ver posibilidades tiene este retroceso tenemos una zona golden pocket marcada 37 475 y tenemos una zona de alta resistencia o alto soporte en este caso en la zona de 36.000 vale con lo cual un latigazo pero luego nos dice que podríamos ir para arriba 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 así que bueno vamos a ver vamos a ver cómo se comporta de momento bien a mí me gusta top tocó el asunto local y enseguida retrocedió retrocede a zonas de soportes soporte 1 soporte 2 soporte 3 aparte que no lo diga fío están ahí ya que no nos inventamos nada de momento la fuerza de mercado haciendo su escalada poquito a poquito aquí ha perdido un poquito la noción de dónde tiene que ir que es para arriba a ver si sigue pero 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 tenemos que ver también que en diario vamos a verlo en este mismo tenemos esta descendente la que llegamos siguiendo a nuestra línea de toda la vida porque ya 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 tenemos confianza con ella ya nos saluda por la mañana llega y tal el ganado dinero lo ha perdido hoy como vamos y decimos hija la puta suya de una vez a ver si te atraviesa como como vamos entonces se ha quedado ahí un poquito al bordecito vamos a verlo veis se ha quedado ahí un poquito al borde y se ha venido abajo a ver si tenemos suerte y tira hacia arriba y la rompe y nos vamos tú de mundo eso es lo que queremos cago en 10 pero bueno de momento estamos donde estamos así que no vamos a techar las campanas al vuelo y vamos a ponernos la piel del oso antes de haberlo cazado de momento bueno pues hemos estado compritas en esa zona a ver si la cosa si así nos permite oye puede ser ganar algún eurillo más poquito a poquito en el otro esquema que teníamos en bitfinix pues bueno de la zona de resistencia pura dura zona que tenemos marcada que tenemos marcada aquí vale aquí la tenemos pues con nuestro rectángulo típico como tal y como se ha comportado que ha sido apoyo subir resistencia apoyo atravieso subir resistencia apoyo nos queda subir 42 resistencia apoyo a esta zona que estamos ahora eso es lo que yo creo que voy a hacer ese escalón y otro tercer escalón al menos eso es lo que queremos eso es lo que esperamos pero primero a ver si se apoya un poquito más abajo de una última compra anda esto es como cuando estás de rebajas anda por fin por fin bueno la dominancia bueno primero porque estamos bajando y porque podemos bajar más porque tenemos este gap que se nos olvida muchas veces que el mercado tiene gaps que están aquí que no están vamos a marcarlo hope todo este gap de aquí hasta aquí hay que ser a gap tu será gap yo da cigarito de la risa ves gap pues eso que hay que cerrar esa que tenemos aquí el cm entonces precio baja hacia la gap luego estira sube abajo se llega incluso a poder en la línea de 200 no me extrañaría o sea que no solamente que el gap porque no lo digan los números a bajar porque no lo digan los números porque me apetezca que bajen o no es que ahí estamos yendo a cerrarlo no lo ves 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 pero a alguien se la había olvidado ya mucha gente se había olvidado lo entiendo porque cuando te dicen por ahí que ya no vamos para arriba bien espérate cerraremos gap llegaremos a su venta y intentaremos volver a seguir el camino hacia arriba bien la dominancia del vídeo en esta vez sí bueno pues tuvo su zona de resistencia paso me apoyo y sigo está en 45 88 bien no sé si mejor que esté ahí o que esté aquí pero de momento está donde está el caminito que puede tomar yo creo que se puede venir otra vez apoyar aquí si se vuelven otra vez a apoyar aquí las altcoins tirarán sí sí caminito hacia el máximo anterior o al menos hasta esta zona que termina de cerrar la 46 y aquí cerró en 47 75 y tocó los 48 hombre podría ser una muy buena carrita para para marcarse una buena subida y algunas altcoins contra el dólar contra el dólar que la seguirán si esto se va para abajo las altcoins que tenemos que coger son contra el bitcoin así que bueno en principio así es como está la así es como está la cosa con la dominancia vamos a ir a las altcoins estamos contra el dólar pares contra el dólar que ha habido hoy poca leche porque bitcoin pues está como está los library credits siguen bajando vaya mierda cinco centavos joder qué castaña bueno ram rematic todo contra el dólar ahí hoy está de recesión ya ha dicho que no nos quiere dar ni un centavo solo tita y aguantando un poquito cilica también como buena luchadora lina la coña tenemos colina fed solana muy bien solana bueno es que solana tiene un color especial es como sevilla engine bien 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 porque la queremos más arriba todavía necesito cerrar ahí una serie que tengo a tom bien y cava súper bien lleva cinco días de su vida acaba muy 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 ricos muy buenos de la línea de 50 la frente a un poquito pero bueno y vamos a dar un paseo rápido por los pares contra bitcoin vamos a ir de ganadoras perdedoras sin él no hay demasiadas pérdidas grandes 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 todo lo que no esté a por encima del 10 son pérdidas normales y corrientes de un mercado tan volátil como éste y bueno pues estamos como mitad mitad quizás hay algo más un poquitito más de ganadoras y las ganadoras tenemos haba haba que te quiero haba que no tiene tiene historial desde junio del 18 y no sé qué moneda es fíjate y la tengo aquí que pringados hoy bueno knc que hay ver network sí bien muy bien 14% después de la que le ha caído genial y viti el populus vale en origen poderes que lleva un camino origen interesantísimo y no no se baja del burro empezó el año a tope y aunque ha tenido esta corrección de cuánto ha sido la corrección a ver a tener corrección del 43% aproximadamente ahí sigue luchando para arriba y subiendo y un 9% está muy bien bueno chr igual con su toquecita y poca leche chilis a ver qué pasa chilis mañana con la salida en coinbase puede ser bueno y puede ser malo ya sé que muchas veces salen en coinbase y si valen para algo pero yo creo esa noticia ya está descontada se descontó antes y mañana cuando salga esto puede irse para abajo puede ser pero no sé porque muchas veces parece que va a hacer una cosa y hace todo lo contrario en las salidas acaba subiendo contra bitcoin como normal walton chain bien todas en general subiendo contra bitcoin bueno todas bastantes subiendo contra bitcoin en jean en jean seis y pico muy bien venga de tira para arriba que te tengo que también deje también trata la tengo contra el bitcoin yo soy más oca yo hago mis experimentos muchas veces doy la señal de bitcoin y en euros para demostrar cual gana más cual diga antes y de momento por lo menos tendrás de contra el dólar si consiguió 20 ya en beneficio unas pocas pero esta hija puta no hay manera de que termine de subir a ver si ya termina de que queda poco pero bueno a ver si vamos a ir zk es bien nación después de la que le ha caído pues es una recuperación puede ser un suelo dos suelos línea de tendencia cruce de medias y se pueden empezar y para arriba todo esto a mí me hace pensar es que es una zona muy crítica por eso titulo así el vídeo tanto bitcoin como las altcoins están en una zona súper crítica porque vamos a vernos de aquí porque es una zona muy crítica están haciendo dobles suelos las altcoins cuando hacen dobles suelos tienen una línea de tendencia y van a pasarla y esas medias parece que se van a cruzar normalmente pegan un cebollazo hasta arriba y lo están preparándose para pegarlo contra bitcoin en el par contra bitcoin y esto quiere decir que bitcoin iría para abajo y perdería una parte de su dominancia y de su precio evidentemente por eso tengo ese mosqueo de que no estemos pasando esa zona que no la vamos a pasar tan rápido sí pero que la podamos pasar tengamos un bull trap y nos vayamos para abajo otra vez a la parte de 35 no lo sé vale yo os lo digo pero es una cosa que estoy viendo por los movimientos de las altcoins sin querer asustar a nadie ni querer llamar la atención y tonterías listas vale ya sabéis que yo soy muy claro si veo mierda digo mierda solana muy bien un 5% lo que digo solana es un mundo aparte va de maravilla alina por casualidad también maná 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 perfecta igual veis un suelo dos suelos tiene una línea de tendencia cuando la pase si se cruzan la media si pasa la línea de tendencia podemos tener vale quedan todavía unos días hay que pero podríamos tener y todas las altcoins están en una zona muy similar vale podemos ir viendo cosas cílica tres cuartas de lo mismo vale le tiramos una línea de tendencia vale y en el momento que empieza a girar y pasa esta línea de tendencias y encima empezamos a tener unos cruces de medias positivos nos vamos para arriba y si nos vamos para arriba en pares contra bitcoin qué quiere decir que bitcoin se va para abajo es yo digo sólo lo que veo a lo mejor resulta que cuando voy a hacer eso se van para abajo las altcoins y no no hacen esos cruces ahí un suelo los suelos y tendencia y si la paso se me empiezan a cruzar medias me voy para arriba por la zona anterior y por ejemplo aquí pasar la línea de tendencia e irse a por esa zona del 171 pues qué supone pues un 40 por ciento 38 y si se va a máximos un 55 es una burrada vale lo que él espera las altcoins en caso de que en caso de que todo esto se cumpla claro porque no sabemos neo neo que te quiero nada nada zrx que tengo abierta también encontrar pero la tengo abierta contra el dólar que acá para mí mismo caso si es que si veis el patrón es en todas muy similar vale un suelo dos suelos línea de tendencia cruzamos si la pasamos y se nos empiezan a cruzar medias nos vamos para arriba está todo muy similar dot igual un suelo dos suelos incluso ésta está mejor porque los suelos están más arriba bueno aquí ya tenía una que la ha pasado pero todavía no tenemos cruce de medias entonces vamos a ver dónde estamos un suelo dos suelos línea de tendencia topaje tiene pocos toques aquí tiene más toques así me puede decir 12 rota línea de tendencia ahora que se cruce la línea que tenemos aquí naranja con la blanca para arriba y luego la naranja se vaya a por la morada confirmando ese movimiento y dot pues fácilmente muy fácilmente si hace eso se nos iría un 20 por ciento para arriba a la zona de los 73 mil 833 aproximadamente y eso haría que bitcoin bajas bitcoin bajan bet vale bet está exactamente igual quizás un poquito más avanzada o un poquito entonces tiene 12 si se viene a esta zona que tenemos 123 toques al cuarto toque podría romper medias arriba sin comentarios vale podría ser es una posibilidad yo no digo que vaya a ocurrir todavía no 123 y estamos en diario muchas está en una zona baja de sobreventa hasta dos podría subir o doge o como lo queréis llamar y otra y otra que hay que acumularla hay otra hay que acumularla vamos como sea tres cuartas de lo mismo la situación se veis es exactamente igual vamos a dejarle tirada y otra su lte 12 si pasamos tres al escondite inglés y mover la mano ni los pies y nos iríamos por lo menos hasta ahí por lo menos que yo creo que serían al máximo anterior una carrera de ese tipo hundiría bitcoin bastante estelar que se está metiendo en problemas por ahí lo paje bueno lo estamos viendo en que no dos en vez de en que no uno pero bueno no importa así qué sueño hace ya perdonar no lo voy a cortar o sea qué paso y ya está y ya está ya no hay más que decir quiero ver una última cosa que no hemos visto hoy que era esto el dólar index fijaros pina mira 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 la que está pegando el dólar para arriba madre del amor hermoso y esto vaya 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 4 mira mira qué bonito fijaros en esto porque esto puede hacer que el mercado haga cosas muy muy raras para que mañana también pueda irse bastante bastante arriba vamos hasta se me está bloqueando el trading view de la hostia que está pegando el dólar para arriba increíble vale increíble han dicho no subimos tipos de interés los mantenemos a cero pam era de esperar pero automáticamente fijaros las ocho horas que lleva bueno lleva siete horas y 15 minutos pegando un subidón súper importante es que parece una tontería pero es que estamos hablando de casi un 1% en la economía más grande del mundo mundial eso es una pasada pero una pasada lo raro es que no bajemos más es decir lo raro de todo esto es que nosotros vamos a ponernos en diario no bajemos más con la subida que está pegando el dólar me extraña me extraña vamos a ver qué pasa de aquí a mañana porque ojo ojo la subida que está pegando quiero que lo diga yo que está ahí en el horario en rango horario guala guala bueno hay un par de las para niños pero jesús jesús hay que estar atento a estas cosas porque si no nos pilla luego de de pringados tenemos aquí un curso de la baja si se da la vuelta puede estar muy interesante y yo prefiero un bitcoin al precio que está ahora con una economía fuerte ya lo he dicho siempre y que siga creciendo con una economía fuerte aunque la economía ya sabemos con esta fuerte por lo que no está vale y bueno en su dominancia también ha bajado bastante estoy bajando haciendo intentando hacer aquí otra otro puntito bueno pues esto es todo por hoy queríamos ver cómo estaba el dólar tenemos a bitcoin ahí atrapado entre dos mundos decidiendo si me vengo aquí y reboto o me vengo aquí muy para abajo lo veremos mañana seguiremos así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe